hola chicos cómo están bienvenidos al canal bueno el día de hoy vamos a hacer lo que es este el vídeo sobre probando los dulces mexicanos que me habían estado preguntando muchísimo así que hoy día estamos aquí para hacerlo y bueno no sé por qué juan se ha puesto esa marca bueno chicas vamos a empezar probando estos dulces que bueno no sé quién fue pero más o menos yo me acuerdo que fue una chica que se llama dolquita que fue me regaló bastantes cosas pero también hubo otras chicas que me pusieron algunas algunos dulcecitos pequeños así que vamos a empezar con este vídeo porque yo no yo jamás he probado un dulce mexicano pero en esta ocasión vamos a probar este gorrito me lo regalaron de méxico a ese gorrito te regaló lily muchas gracias por el gorrito bueno chicas acá tengo bastantes dulces y la verdad que jamás hemos probado un dulce mexicano y no sé siempre he oído que lleva bastante picante bastante picante y bastante pimienta en algunos así que vamos a probar no pique mucho más porque bueno el primero es este que hice el taquis fuego no debe ser picante sí porque ya vi un jueguito ahí oh my god a ver ahora sí me saqué los lentos ahora ya no las veo dice pequeñas tortillas de maíz enrolladas y fritas fritas y fritas sabor de chile y limón son de méxico de chile chile le dicen a chile se va a adueñar también del de todo también va a decir que toma a ver prueba uno no se ve que más picante está rojo sí se ve que es bien picante tú primera no pues pero cada uno va a agarrar y a la misma vez vamos a probar a la que tenga invitado es a ti no a mí ve él también tiene que probar a ver chicas o sea que yo solo temprano de trabajar para que vean me hace video no es posible bueno chicas vamos a probar el primer dulce mexicano que la verdad nunca había probado se siente sal este salado este con un limoncito lo primero que he sentido es como un limoncito como si estuviera limoncito pero está rico sí se siente agradable di la verdad la verdad se siente agradable está agradable no se siente saladito está rico con limon así como dice acá y tiene un picantito sí está rico y probé pero papá sí lo probé está rico ya voy a comer sí está rico porque se siente así a mí me gusta así cuando viene con limón se parecen a los tortis no se parecen a los tortis allá en Perú también hay uno parecido pero no vienen así pero esta de acá se siente más rico porque tiene el limón no a ti te gusta porque voy a decir la verdad yo está rico pero a ella le ha gustado más que a mí porque a ella le encanta el limón lo como todo con poquito de limón pues sí está rico este me ha gustado este me ha gustado pero como ya veo que Juan no va a comer me lo guardo para mí no está rico pero al final se siente un poquito picante claro no se siente tan pero para mí tiene mucho limón sí se siente su limoncito pero patín está bien sí se siente picantito no está rico sí ya se siente picantito sí ya se siente picantito al último no te digo cuando terminas de comerlo cuando lo sabrías pero de verdad sí sí está rico este me lo voy a guardar sí tú crees este lo hace para mí así que no puede quitar mira a Sasha se lo come a la Sasha le encanta el picante no puede comer me dejó picantito sí igual que me quemo a ver mira eso es más y de forma de carrito pero está más picante se ve más rojo a ver dice Ragnars este es muéstralo esta mire sí me dejó picante no pica ahí pensé que no picaba pero sí pica pica más que el ceviche sí no sé si me pica el oído eso es lo que no te has bañado caray vine a trabajar y Pablo no se ha bañado están destrozados los carritos no me importa han venido en carreras y se han chocado no me importa toma un pedacito qué es esto qué parte del carro es es la mitad ahí está vamos a ver vamos a probar este es un sapito no es pero o sea viene en forma de carrito pero se han destrozado este voy a probarlo yo primero ya ya a ver qué pasó el limón del otro este es bimbo bimbo mira porque ahí en Perú también este hay bimbo hay bimbo también bueno yo lo voy a probar a ver tú me dices sí seca frituras de maíz sabor a salsa picante hasta me da una picazón acá cuando uno come picante y se siente el picazón por aquí siente rico sí también tiene limón pero también tiene masaje este tiene mas picante no no se siente pero ahorita que lo estoy chupando no lo estoy masticando he sentido el sabor del ají chúpalo y eso al final va a picar no pero le siente agradable que tenga limón y picante no? no pero no nunca había probado un snack como les digo un bocadito como estos este que tenga este limón y sal que tenga limón y picante ese no pica tanto como el otro claro este se siente como dice mas el saborcito a la salsa ya pero este es también entonces este me va a quedar yo porque este me ha gustado me ha gustado bastante pero el primero me gustó mas pero te dejo una picación en la garganta primera vez que pruebo y me ha gustado yo creo que hay pocos dulces porque Pablo se lo ha estado comiendo no yo recién que los pruebo otro picante no 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 porque yo estos dulces los he escondido no se esconde en la refrigeradora dice hot hot nuts original wow todo tiene limón todo tiene limón también tiene picante dice cacahuate cubierto de sabor a chile y limón cacahuate cacahuate le dicen creo almaní almaní ah si porque cacahuate como se llama la otra? la palta? como le dicen? guacamole guacamole si no? si porque le dicen diferente a ver vamos a abrir este este también veo que tiene picante pero el que veo que ha picado un poco mas ha sido el primero yo voy a tomar un poquito de gaseosa porque aquí con una garganta pica la boca a ver oh también se ven rojos ay que rico huele almaní a mi si a mi la verdad a mi si me gusta las cositas picantes y como les digo me ha sorprendido primera vez que pruebo un bocadito tomando un poquito de coca cola primera vez que pruebo este bocaditos este dulces eh mexicanos bocaditos dulces no? variados y me ha gustado creo que cuando me vaya a mexico me voy a cobrar un montón de estos y en el aeropuerto he visto vi todo esto también toma otra vez yo? los dos los que probaron ah pachiquito es un maní ah maní pero un maní rojo nunca he visto rojo no es que esta cubierto pues mira ves a ver a ver chicas si este tiene rocoto creo un rocoto puro a ver vamos a probar ya ya es tu primera vez y por que te comes tus dedos? tengo que saborearlo el maní no de tus dedos se que de sabor acá en los dedos pica? allá no tiene limón? si pon un poquito voy a probarlo ya pero el maní se siente rico oye primero lo mastico yo lo chupo entonces es que yo lo estoy saboreando y de ahí lo muerto este me ha gustado pero esta rico no? gracias a lo que nos invitó porque esta rico todo si esta rico este me ha gustado ahora lo cambio este de ahí me quedo yo yo no quería comer nada dulce pero toda esta salita esta rico mmm pero este y esta de aquí mas tanto probar todo eso mas que mañana vamos a estar en el baño bastante combinado no pero disculpen chicas este si esta rico osea acá me ha sorprendido me ha encantado mas el primero y el tercero me ha encantado el otro no se siente tanto picante pero el otro si como les digo a mi si me gusta picante cuan te encantan mas esos tres o yo ahora me haces decir que te encantan esos ya juan reclamen reclama si ya se pone en toda la camara es que no es que yo me recuesto esta juan este este ya bueno este voy a poner este el aire porque nos ha dado calor 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 bueno yo cuando llegue a mexico estaba muy cansado si chicas estabamos bien cansados pero igual pero no tanto como íbamos ah bueno es que tanto la emoción y todo esto se me quitó un poquito cuantas maletas me hicieron cargar ahi me hicieron levantar 10 maletas mas 4 maletas de mano mas 3 maletas parecia papá noel me queco parecia que es eso bien chicas este de aca dice cajeta en obleas dice aqui son como unas galletitas son como unos waffles pero la vas a abrir quieren comértelas todas no uno porque parece que tuviera como maja blanco mira y parece no ah es waffer con maja ajá vamos a agarrar uno miren asi viene viene por separado pero no creo que sea maja blanco si tiene maja blanco parece a ver yo voy a probar primero yo lo he ido a comer mucho dulce pero bueno Juan si no come mucho dulce pero vamos a que bien tengo otra para comer dulce a ver vamos a probar este si creo que va a ser dulcecito los demas fueron saladitos y picantes pero mira que hay la mamacita rica a ver vese ay huele rico huele a este ponte tu tónica así parecita mamacita rica parecita mamacita rica si quieres no esta feita no esta rica no esta rica si porque te vi con una cara aqui como estas degustando mmm esta dulce no quiero no quiero es waffer no? yo pensé que era galleta te estoy diciendo como es waffer tiene relleno adentro y fuera no? alrededor te acuerdo que no tiene ají no pero esta de ca si este tiene muy parecido al 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 manjar blanco le decimos nosotros es manjar blanco nosotros le decimos en peru manjar blanco la crema de leche que hay esta alrededor en Perú le dicen así y está rica vamos a comer todo lo voy a dejar aquí para avanzar el video yo me lo voy a acabar todo a ver si no, imagínense el video va a ser súper largo, ya van 10 minutos creo si, ya van 10 minutos miren, a ver lo que a mí me llamó la atención eran estas son unas sandías unas rebanadas de sandía dice Action México no dice cómo es lo demás no dice a qué se basa todo esto bueno chicas, no sé cómo es dice, a ver acumulado sabor sandía y con chile en polvo ah no, ya no puedo comer esto disculpenme ¿por qué? tú sabes por qué ah, el Juan no puede comer sandía así sea en dulce, sea en lo que sea como sandía y me baja la presión comienza a vomitar no puedo comer sandía estos son trocitos de sandía me quedo con las ganas de comer pero no puedo ya he intentado comer un helado de sandía no la sandía de un helado, ¿no? y cómo me puse, ¿te acuerdas? huele como tiene como tamarindo me quedo con la ganas de comer esto no puedo a ver yo se voy a probar ya que yo se puedo comer de todo ella me dijo ese de eso ay ¿es agrio? tiene un saborcito así entre ácido agridulce así el tamarindo el tamarindo este entonces Paola me dijo prueba, prueba eso no te va a hacer daño prueba, prueba un helado de sandía, ¿no? solo probé un poquito en la lengua y el toque se me hizo agua a la boca se siente el acedito ya entonces guárdalo pero es que se siente el acedito pero igualito sientes esas ganas de seguir comiendo ya, después te lo comes pues ya lo abriste no, quiero morder quiero morder aquí o sea, siente que cuando comes tanto ácido pero cómelo pues es que, ay, que me dan cosas el video va a demorar 78 horas y la no se puede morder tremendo cachetazo por las puras ¿de qué tiene que ver los cachetes? tiene que tener fuerza bueno esta sí está rica yo la he mordido un poquito se siente así se siente bastante el tamarindo el tamarindo algo así como el lobo que se siente el el acedito del el boca a la pala justa ay, que se siente así es que se siente así pero está bien rico en Perú también comía el sí es que todavía lo siento acá no, no eso es lo que yo genero cuando me pude flop ay, esta vana de lagrimear me da por el acedito se siente picantito pero más lo que se siente el el saborcito ácido del de tamarindo hasta los dientes me timbro le voy a dar a ver a alguien para que lo pruebe dale a la tisha porque la la tisha no le va a gustar no le gusta nada que tiene el limón no le va a gustar a la Sasha puede ser que le guste a ver este de acá ¿qué es esto? dice Lucas Muecas ¿qué será para hacer Muecas? ah, seguro que es algo la tisha no le va a gustar ¿ustedes qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? díganme paleta de caramelo sabor a chamoy con chile ¿cómo no me van a decir? ah, por favor ¿puedes decirme? no llega la señal se va a cortar el wifi y eso ¿cómo se abre esto? no sabes abrir un dulce ay Dios yo me he dejado el saborcito del tamarindo nunca más vengo a este cuarto todo desordenado este cuarto es mentira ah, viene así mira ay, ¿pero cómo se abre? ay, ¿te quejas de mí? ya lo abrí a ver ¿pero qué es esto, caballero? y tú tienes ají porque está rojo ¿cómo vas a tener ají? a ver, espérate déjame que lo abres ¿cómo lo abriste? ¿eh? ¡pobre que tiene! así no se abre ¡ah, ya! o sea que vas a o sea, vas 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 como es caramelo a ver tenía ácido bueno, tío por eso que dice un buen caso a ver, abre la boca para echarte el teléfono pues sí, está bueno no, está saladito sí, hace huecas no, pues está rico está saladito yo me lo voy a comer todo sí, está rico a Juan les cuento que a Juan le encantan las cosas este saladas por eso que le digo que no se baña para que esté saladita cuando le doy un besito está rico y tiene tiene un puntito de picante también sí es que lo que está aquí eso nunca había probado porque son bien diferentes los dulces de de México ¿no? oye, esto se come todo sí es una es un caramelo mientras los vas chupando así lo vas llenando de picante ya, vamos a guardarlo ya, ya no te emociones ya vamos a comer vamos a comer y hay que hacer los demás ya se emociona y quiere comérselo todo está rico sí, está rico está bueno este es mío este es mío vamos a poner por acá porque no te vas a querer llevar no, usted es chora chora, ratera ladrona a ver este de acá creo que me dieron uno o dos no me acuerdo dos de manera acá pero no creo que se me dieron como esto y creo que se abre y ven y sabemos cómo se abre eso a ver esto creo que tienes que pachurrar acá y sale se empuja, está rico pero picado no te diría que comen bastante picante pero saca pues pero abre la boquita pues si sales abre la boca abre la boca va a ser despacito abre la boca chica pero cuando sale sale de poquito sale de poquito que quiere que se haga un chorrazo y te lo acabes todo ahora yo no voy a poder chupar eso picación o no? no pero tiene sabor bien rico es que es tamarindo el tamarindo es rico ya dame y se siente picandito al último pero está rico se siente entre dulcecito pero se siente saborcito al tamarindo rico ese de acá si me gusta aprobado para mí primer dulce que quiera aprobado de verdad que a mí me han encantado todos porque a mí me encanta el picante y me encanta el salado bueno, ojalá le gustes al lado le gusta picante el dulce no sé, no sé creo que esto es de México o no si, de México quien te va a dar eso? eso no es de México todos de México a ver con tanto dulcecito a ver, mira ah ya sé estos se parecen se parecen a los mousse terú esto vienen con unas cucharitas de plástico ya vieron? tú ya no tú, ese es mío a ti te gustaba esto, no? si, yo no como mucho dulce pero están probando nos van a mandar al doctor de tanto dulcecito ay, esto de acá quién no ha comido esto en su infancia creo que en varios países tranquila, vieja chech vaya, yo soy vieja pues ya tengo 30 años esa cuchara es mía acá te dejé una para ti mira, de verdad la cucharita la cucharita está bien nerviosa se me cayó a ver es igual que el de Perú? a ver, vamos a probar ahora la falda que tenga ají? no es igual que el de Perú ay, pero no se recorda esos tiempos de infancia cuando uno comía esto si, no? no ya extrañaba que me sienta acá a tu lado, no? o no? no ya sé que no eres mala conmigo está rico en vez de casarme me voy a divorciar ahora tenemos que hacer una ocasión para que me quite la niña ahora ya que me lo dio te lo quito ahorita está rico me ha hecho regalar mi tipo de chula ya que era vieja estamos con las 3 primavetes yo? tú? bueno, ya con las 31 no, yo tengo 22 ay, sí 22 que está rico mi tío sí esa de acá esa de acá sí tiene muy parecido a lo que es de Perú me ha gustado bastante ya unos años que no comía y creo que en Perú le llamaban mousse no? mousse, no? mousse que no comía nada a mí me lo buscaba no, yo yo les puedo comer dulce pero cuando no o sea si se me deja algo no lo voy a terminar siempre un poquito no más como y de ahí lo dejo porque me me empalaga me hostiga mucho y después estoy como loca tomando agua pero está rico a ver mientras Juan va terminando su su como se llama Dubalín creo que se llama yo no voy a hacer nada ya porque ya me no me extraño bueno a mí me ha encantado y de mis favoritos son varios son varios el que tiene más limón es este de aquí de rubí con qué de qué rubí es una chica mala ok vamos a seguir probando acá tengo uno que dice pica fresa gigante wow allá comen de verdad que sí comen bastante dice goma de almidón confitada con chile y azúcar sabor fresa que está bien creo que también tengo otra no, no comento nada yo sí comiendo ayer el Juan no se va a salvar de eso no, yo soy bien retentido a ver yo sí lo voy a comer comete ya que Juan no puede comer demasiado tanto dulce y mira no puedo comer tanto dulce ya se ha acabado tampoco puedes comer tanto dulce está rico está rico es una fresa entera hay cuatro hay cuatro hay cuatro uno para aquí uno para aquí uno para acá y uno para acá Juan se salvó de comer la fresa no, yo no voy a comer eso ya es mucho dulce ya comí demasiado dulce ya pero aquí está rico voy a acabar mi fresa bueno la fresa al principio sí se siente bien dulcecita y ya después cuando la vas ya acabando ya se le va yendo un poco el dulcezón que tenía pero no va a haber más dulce ah no eso sí ¿qué es esto? ese es más ácido taruguito dulce de tamarindo con chile estos son este tamarindo eso es eso que el arroz que ponen los japoneses ¿será? pero es tamarindo ¿no es? a ver parece ¿no? tengo todos mis tamarindo a ver tamarindo hay lenguajito por acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? eso venga con el celo antes de antes ok vamos a probar este voy a agarrar uno ¡Panam! 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 este es dulce de tamarindo con picante con chile ¡órale! ese dulce de tamarindo ¡órale! yo espero tu gorro que te regalaron a ver ese 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 el sombrero de charro está ahí pues te va a hacer voy a hacer un look especial para ustedes ¿así? claro pues ¿así? a ver vamos a probar este es muy grande ¿es muy grande? sí es muy grande es que siento los dientes ya sensibles de lo que he estado comiendo las cositas con el limoncito yo voy a comerlo pero la gorra no te deja ver pues tiene mucha sal mucha sal? al principio la verdad es que ese no me gusto No Te voy a ser sincero, ese dulce no me gustó ¿Este te gustó? Se siente muy agredido, se parece a Lume Washi Por eso tío, se parece a Lume Washi, me he olvidado Me siente demasiado cargado ¿Sí o no? Sí Tengo que ser sincera Todo está rico, pues sí no me gustó No está feo, solamente que Es diferente a los gustos de cada uno Ahí está la pepita, miren A su padre, te la he comido todo y yo no aguanté Bueno chicas, no está feo como les digo A mí sí me gustan los picantitos Lo que sí es bien agrio Es bien agrio que no he podido cagarlo ¿Tú no comestas? No También lo tengo Yo no lo comí, desculpe Yo todavía no lo acabo Yo no lo comí porque me llené de sal ¿No? Un poquito de agua ¿Tienes un poquito de agua de cola? Agua Bueno, ya que hemos acabado Bueno, Juan no pudo acabar ni casi nada Pero la verdad, no estamos acostumbrados a comer mucho tamarindo Es como... Es como en cada país tenemos diferentes tradiciones, ¿no? En México sé que consumen bastante tamarindo En cambio en mi país no consumen... Bueno, yo no consumo tanto tamarindo Y sí, sí estaba súper ácido La verdad que me dejó toda esta parte así media sensible Los dientes por el acidito Pero... Sí estaba rico Sí estaba rico Lo único que estaba muy ácido Pero pude al menos comer un poco Bueno, vamos a probar este de aquí ¡Ya puedes! Vamos a probar este de acá Se molesta, ¿eh? Se molesta, ¿eh? Es el tajín clásico Ese debe ser más picante No, dice que es con limón Bueno, por lo que veo acá Tiene cuatro fueguitos Y tiene solamente marcado el primero Y supuestamente al ver eso Es bajo Es bajo, ¿no? Ay, pero eso es para aquí Para la comida Bueno, yo he visto que le echa Para el arroz No, le ponen a la mangonada Mangonada Que es como la cremolada de mango Le echan al dulce Debe ser dulce No, no, no Este es este... Ya, vamos a salir de dudas Tiene limón Y tiene picante Y eso lo comen así con el choplo Tiene el mismo olor del... Del tamarindo, mira Claro, viene con un poco de tamarindo Entonces, ¿qué es? Y también hacen con el... ¿Cómo le llaman? El alote Alote, elote Le echan queso, mayonesa Es igual que el tamarindo A ver Tiene un poquito de salado Un poquito de dulce Pero bastante agrio Mmm Igual que el té es... Tamarindo en polvo Sí, pero este de acá se siente... Más limón Se siente fuerte el limón y el tamarindo Arriba Arriba, está que camino Está jugando a las escondidas Creo el vecino Sí Pero... Está rico Yo lo voy a probar A ver en el... El alote, elote Que le llama creo Comiendo el choplo con... Con queso Con queso Mañana nos compramos Tú te compras A ti te gusta... A alguien Me gusta... A Juan no le gusta muy salado De verdad Salado sí me gusta No, salado sí Limoncito No, no le gusta mucho limón Tiene que ponerle poquitito limón Es que a mí no me gusta ser amargo A mí me gusta ser dulce No amargo Ni dulce, ni dulce ¿Qué te gusta comer? No me gusta ser... No, me gusta ser dulce No comer dulce A ver... Vamos a seguir ya para acabar este video chicas Porque... Va a durar ochenta minutos No lo queremos hacer largo Pero sí nos ha... Como le digo Es primera vez que estamos comiendo dulces mexicanos Y pues nos ha sorprendido Me sorprendió más lo ácido que ha sido ese tamarindo entero Ese sí me sorprendió Tenía dos pepitas el que yo comí Yo no puedo A ver... Este dice que es rollo de guayaba casero ¿Rollo de guayaba? Sí, no sé cómo es ¿Pero cómo lo abrimos? ¿El otro lado está abierto? No A ver... A mí me toca abrir A ver, Juan lo va a abrir ¿Quieren ver cómo voy a hablar? ¡Así, abierto! Se ve que tiene otro... Se destaparon Tengo otra práctica Ah, claro Pues tiene que estar bien cubierto Porque hubieron varias cosas que nos quitaron en el... En el... En el aeropuerto En el aeropuerto Entonces no sé si había... Si faltan más cosas que me dieron Está súper forrado Ese dulcecito Ya va por la segunda bolsa No Sí, por la tercera Ya va por la tercera Después de una hora Juan continúa abriendo La bolsa De rollo de guayaba No se abre todavía Debe ser como... Está sin paciente Debe ser como un marja blanco de guayaba, ¿no? ¿Qué guayaba? Guayaba Buscando guayaba Ay, 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 ya sé cuál es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Claro, pues... Yo lo voy a tener acá cada vez que... Que haga mi video Se cayó el... No, pero ese es para tomar... Cuando uno va a tomar un... Ya, ahora sí A ver, señor Juan Está rico Es dulce Sí Parece una... Una fruta... ¿Cómo se llama guayaba? Es guayaba Es guayaba Es guayaba En la selva aquí no es un jugo de guayaba Ya... Es que él come todo ya Es bien... No, como yo... Yo puedo comer dulce Pero solamente un poco Viciosa De más no Porque ya me empiezo a... A... Sin palagar mucho No puedo Después se altera y se agarra conmigo Está rico Porque hernia Tú tienes la culpa Tú me diste No, pues sí está rico, chicas Porque... Sí está rico, pero yo lo voy a guardar Y lo voy a esconder para mí Para comérmelo poco a poco De verdad que está rico Porque miren... También hay que agradecer a las chicas Que nos han dado Y que por ellas es... Se ha hecho posible hacer este video Porque yo jamás pensé en mi vida Poder probar un dulce mexicano A mí me dijo una chica Que no me acuerdo su nombre Que ella me dijo Que ella me había dado una... Cada vez rosada Donde habían dulces Y me dice... Quiero que hagas el video con... Es Dolquita Ella me dijo que quería que yo haga el video con ella Sí, porque incluso nos mandó bastantes cosas Nos mandó... Cereal para comer con yogur Y mis hijas se lo comieron en Perú Sí... No, 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 acá ¿Acá fue? ¿No está en Perú? No, acá... Ellas un día agarraron... Como estaba la bolsa abierta Este... Sacaron y empezaron a comer con yogur No, hay bastantes dulces No, hay bastantes dulces se han comido Yo he visto que... Bastantes cositas se habían comido No sé cuántas cosas... Sí, porque había más Sí, había más cosas Pero no sé cuántas cosas más han habido Pero había cosas que también nos quitaron en el aeropuerto Así que no puedo saber cuántas cosas En el aeropuerto de México En Perú no nos quitaron nada Imagínense Y en Japón tampoco no nos quitaron nada Gracias a Dios No, pero en Japón fue regreso, no O sea, cuando nos dieron estos dulces Fue cuando nosotros nos fuimos a Perú Sí Ahí fue... Claro, en México Pues cuando estábamos realizando Entramos, ¿no? Para irnos a Perú Ahí te quitaron cremas Un montón de cosas Sí, eso sí Pero bueno, queríamos también agradecer a las chicas Que pues hicieron el esfuerzo de comprar cada cosita Para nosotros poder realizar un video Y la verdad que yo soy muy contenta De que me hayan dado la oportunidad De poder probar estos dulces Jamás había probado un dulce picante No, pero está rico Claro, a mí me ha encantado el maní Yo me sorprendí, yo me sorprendí Verdad A mí me ha encantado esto Jamás pensé que hubiera dulcecitos picantes Jamás Yo nunca he comido Yo no pensé que iba a ser... De verdad yo dije Cuando le dije Vamos a hacer el video No, le dije yo No, debe ser este... Puro dulce Puro dulce No, no quiero, pero... Pero este... El cacahuate este de acá Es el que me ha gustado más Porque el... Por sí el maní tiene un dulce... Un gusto muy agradable Y aparte que tiene el limoncito y el picante este de acá Tú y tu limón Sí, mi limón Por eso preparas y ya ves esos videos para... Parece que ha chupado el limón Antes de hacer el video y tal No, 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 no paro así Yo de nacimiento nació con un limón en el cuello Porque mi manera de ser es así, amor Te amo con noces Cuando quieres, cuando quieres No es que soy así Aparte cuando yo trabajo Yo trabajo y... Claro que soy seria en mi trabajo también Porque es mi trabajo y me concentro y trato de hacerlo de esa manera Ah, sí? Pero no significa que porque estoy seria es porque estoy molesta Sí, sí O porque mi manera de ser sea así O porque... Bueno, porque mi carácter sea así no para nada Conmigo no me está molestando en el cuello Y bueno, pues que harás pues Y bueno chicas Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado este video ¡Cállate! Y disculpen que tal vez Este... Hemos hecho mucho gesto tal vez con uno que ha sido muy ácido Pero la verdad que sí me sorprendió este Este fue el que me sorprendió más lo ácido que es Yo no lo comí Pero le voy a dar de probar a mi mamá A ver que ella que viene Le voy a dar Porque se parece mucho A uno de aquí que se llama Umeboshi Que es bien ácido Incluso también tiene las pepitas Sí, y tiene bien parecido, ¿no? Bien parecido Pero es que dice tamarindo Estaba bañado con tamarindo seguro Pero el otro es Umeboshi Es como melocotón Este de acá es tamarindo O sea, da igual No sé Pero tiene un parecido Este... Es que yo cuando hablo me expreso así Y bueno chicas, eso sería todo Muchísimas gracias por vernos Por aguantarnos todos estos minutos Y gracias Y bueno chicas Llegué yo Bueno chicas, ahora sí nos despedimos Muchísimas gracias por vernos y por aguantarnos todos estos minutos Pero sé que muchas chicas querían que nos hiciéramos este video Y disculpen la demora en realizarlo Y pues no teníamos mucho tiempo porque Juan entró a trabajar Y bueno, ya todos ustedes ya saben Así que... Tengo que trabajar pues sí Soy macho alfa Y bueno chicas, nos vemos hasta el próximo... Macho alfa trabaja Y nos vemos hasta el próximo video Nos vemos Muchísimas gracias por vernos chicas Bye bye No, pero por qué quiere cortar Porque ya es hora de ir Me corta la inspiración A ver qué vas a hablar Bueno chicas, cuídense, bye bye No, 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 no